Tras la finalización de la reunión previa de la sexta conferencia de presidentes que ha tenido lugar en Madrid, el presidente y consejero de la presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, ha adelantado que se convocará otra reunión preparatoria el próximo 11 de enero, aunque ya ha concretado algunos puntos del orden del día propuestos por Castilla y León. Que se revise el modelo de financiación autonómica, y nosotros hemos pedido que la atención a los dependientes se incorpore en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. También hemos propuesto, y hemos coincidido a la mayoría, que se incorpore en la conferencia presente el debate sobre la reforma del modelo educativo. Especial relevancia ha tenido también una posible estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos, un tema de especial interés para nuestra comunidad. Hemos solicitado, lógicamente, que haya una estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos. Tenemos serios problemas demográficos en España y en Castilla y León. Y el documento a elaborar para el tema demográfico se nos ha encargado a Baleares, a Aragón y a nosotros y a Castilla y León para esa nueva reunión que va a haber el día 11. Además, el vicepresidente ha insistido en que Castilla y León y Gobierno Central deberían poner en marcha un plan especial para abordar la problemática de las cuencas mineras. De Santiago Juárez también ha pedido que se incorpore a la conferencia de presidentes asuntos en materia de función pública. Como es eliminar la tasa de reposición. En este momento están bloqueadas, saben, bueno, el último año ya no, pero eso está, la tasa de reposición está generando problemas, sobre todo en los servicios públicos esenciales, en sanidad, en educación y en servicios sociales. La conferencia de presidentes tendrá dos partes. Una primera en la que los presidentes opinarán sobre la situación de su comunidad autónoma y otra parte de acuerdos entre las autonomías y el Gobierno Nacional. Un instrumento horizontal que ahora se vuelve a retomar y que de Santiago Juárez califica como muy positivo para el debate y la reflexión conjunta.